A partir de las 2 de la tarde uniformados de la Policía en conjunto con autoridades civiles iniciarán el plan Marca tu Moto. Hoy estarán ubicados en el sector del Cristo Petrolero hasta las 5 de la tarde. En la Comuna 1, donde desde las 14 a las 18 horas se va a realizar la marcación de aspiramos entre 40 a 50 motocicletas. Es importante socializarle a la comunidad que se va a continuar realizando esta campaña en otras comunas en orden ascendente de la Comuna 1 hasta la Comuna 7. Posteriormente también el corregimiento del centro, también se va a hacer una campaña y luego nuevamente iniciaremos con el orden cíclico, arrancando nuevamente con la Comuna 1. Quienes no hayan marcado su motocicleta tenga en cuenta los requisitos para poder hacerlo. Acercarse en el lugar, tener paciencia porque la demanda ha sido bastante en las anteriores campañas, llevar desde luego la documentación de la motocicleta. No se hacen revisiones de tipo de tránsito, sin embargo sí se hacen otro tipo de revisiones que acrediten la propiedad de la misma y se procede a hacer la marcación aprovechando este elemento que facilitó la administración. La policía hace un llamado para que los propietarios de estos vehículos contribuyan a la reducción de hurtos de motocicletas o de autopartes, vinculándose a la campaña Marca tu Moto. Desde luego esta campaña es muy importante para complementar las medidas preventivas del hurto a motocicletas. Si bien llevamos una disminución en la cantidad de motocicletas hurtadas referente a la misma fecha del año pasado, hay una reducción en este delito, se nos han suscitado bastantes casos, por ende hay que tomar diferentes medidas de prevención. Vuelvo y hago el llamado para que los ciudadanos no dejen sus motocicletas de un día para otro en la calle, mal ubicadas, toda vez que mediante la modalidad de alado también se han hurtado varias motocicletas. La CUIDR a esta campaña es una actividad más para reducir los riesgos de hurto de las mismas, toda vez que se va a dificultar para los delincuentes la comercialización de sus autopartes.